Oye, la prensa viejo tiene una imaginación increíble. La Daniela se cayó viejo de repente y aranea cual adquiero la taja, pero es porque estaba un poquito descompensada. ¿Qué te pasó, Daniela? ¿Ah? Oye, descompensar no es a descompensar, le pasa a otros. No, pero bueno, es que a ver, mi palabra, yo no soy médico, entonces puede ser... No, mira, fue... Pero puede ser la falta de aire, no sé, no sé. Me olía mucho la cabeza y a mí nunca me olía la cabeza. Puede haber sido falta de oxígeno, mucho cansancio, el olor a pescado. ¿Qué? No, puede haber sido no haber dormido bien, no haberme alimentado bien, pero no, las cuestiones que inventaron ha sido nada. A ver, ¿qué es lo que inventaron? Repasemos titulares. Es que yo no veo aquí, ¿me pueden dar espacio para ver el...? O ponme el plasma rico, por favor, para ver. Daniela Castillo habla del extraño desmayo que alertó a Rojo. ¡Guau! A la cantante le diagnosticaron lipotimia. Bueno, eso fue así, vos. Si salió de... Tuviste que salir en ambulancia. Pero más que nada... Fue por precaución. Claro, no fue por la gravedad, digamos, haberme desmayado. Fue un simple desmayo que le podía pasar a cualquiera. ¿Tú te asustaste? Me asusté un poco, pero como cualquiera se puede asustar cuando se desmaya. Y el doctor igual me dijo que era el típico desmayo de adolescente y cuestiones de cansancio y de no comer bien y no cuidarse bien y todo. Pero más que nada se tomó la precaución para que no pasara a mayores, digamos. Por eso me llevaron a la clínica, en ambulancia y todo. No se hizo toda la parafernalia porque realmente estaba grave. No, no era nada grave. Es por precaución. Sí, porque es por precaución. Lo que pasa es que yo entiendo lo que pasa... Bueno, todos nos preocupamos mucho. De verdad, le consta a Pablo, a Rodrigo, que el fin de semana que fuimos en Quique ellos se iban a quedar allá pituteando y, oye, pero ustedes se hacen responsables. O sea, el canal de verdad se preocupa mucho por la salud de todos ustedes, de todos nosotros. Y cuando la Daniela de repente ensaya con Mario, Mario no se dio ni cuenta, venía hablándole. Tú no te diste cuenta, venía. Oye, sí, no salió re bien. Y la Daniela con los ojos pesados para estallarse y te desvaneciste. Entonces todos nos preocupamos, obviamente. Qué bueno que no era nada. No, no era nada. No, ahora estoy súper bien. O sea, fue una cosa de momento, igual descansé y, pucha, igual le pido disculpas a la gente que fue a verme. Había un montón de letreros de gente. A Talcahuano y a la gente que me estuvo esperando y todo. Les pido disculpas, pero a veces la salud es lo primero. Oye, es verdad que cuando yo te saludo, que fue como a la medianoche más o menos, que le dijimos, este programa es para ti, hubo una niñita que llegó al hotel con un regalo. Sí, pensé que estaba de cumpleaños, no estaba de cumpleaños. ¿Que viví en el edificio del frente? Sí, en el edificio del frente y vine a la pieza y conversé un ratito conmigo y después se expulé. ¿Amor o no? Muy, muy tienda. Oye, ¿te dio lata ver el programa por televisión? No, al contrario, entretenido, pero sí, me dio lata por el, por el, porque en el fondo lo veía y yo decía, pucha, porque yo dije, pucha, que gana haber estado ahí, ensayé todo, ensayé todo durante toda la tarde y me dio un poco de pena no haber podido estar ahí. ¿Qué habías ensayado con Mario? ¿Qué es lo que habías ensayado? Ensayamos Escondidos. A ver. Escondidos. Póngale un poquito, a ver. A ver. Bésame. Mientras sientes la piel. ¿Qué hay detrás de mi piel? Júrame, una y otra vez que tú Intentarías amarme más, solo un poco más que ayer Como si fuera azul Vela y yo su luz para iluminarnos tú y yo Casi nada, muy poquito Dentro del cuarto en un rincón Escondidos. Tienes contidos Solos por amor Toda diluminación Tú cuerpo al mío Y al tiempo de un reloj Tienes contidos Solos tú y yo Haciendo nada sin poder salir De tu interior De tu interior Candesinamente intercambiamos el calor Y indiscutiblemente terminamos viendo el sol Y escondidas son la oscuridad La oscura habitación Tu cuerpo al río Y el tiempo de un reloj Y escondidas son la oscuridad La paz sin poder salir De tu interior De tu interior Mientras crecemos en la luz Se descompensó el jurado Se desmayaron los participantes Escondidas Bueno, vamos a seguir con el programa El montón que llegaron La gente preocupada Cuéntales Yo elegí un par ahí para que los leas Gracias Marito